Hola, mi nombre es Aix Arraba y quería compartir en esta edición de Poeplas unos poemas que editamos con tanta ceniza editora en nuestra colección para las infancias Maras en la Barda, de este primer librito que se llama De los rayos del sol como sogas, que es una antología de poesía traducida por Janice Winkler e ilustrada por María Aranguren, este poema que es mi preferido y dice así ¿Quién vio al viento pasar? Ni vos, ni yo Pero si las hojas tiemblan, es porque el viento pasó ¿Quién vio al viento pasar? Ni yo, ni vos Pero si los árboles agachan la cabeza, es porque el viento pasó Es de Cristina Rossetti y tiene esta hermosa ilustración como tantas otras ilustraciones preciosas del libro Espero que les haya gustado Y de este otro, también de Janice Winkler, pero esta vez como autora para tomar un buen té con ilustraciones de Liliana Villalba Les voy a leer el comienzo, para dejarlos con ganas Que dice así Para tomar un buen té hay que tener una tetera Que lo quiera, que lo abrigue, le dé abrazos de porcelana También hay que elegir un lindo juego de tazas Que sean para el té pequeñas casas Sin asas, sin llave, con puertas abiertas para quienes quieran probar Bueno, muchas gracias por esta invitación a las chicas de Poeplas Un saludo grande para todos